Yo no te voy a querer, yo no te voy a querer Esta banda no te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te quiero más, cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te quiero más, cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te quiero más, cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te quiero más, cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas Cada día te voy a querer, yo te sigo a todas las calles a donde vas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!